para entregar nuestro plan de premios son más de cinco mil cuatrocientos millones de pesos en premios para todos nuestros compradores de billete completo físico o virtual, pero también entregaremos en la noche de hoy un espectacular carro cero kilómetros, sí señores, un Mazda, también una moto eléctrica y un viaje a Cancún para dos personas, así que bueno, es una muy buena manera de sorprender a quienes quieres en esta Navidad con la Lotería del Tolima. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan, ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas, además recuerde que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech, no olvide que los resultados de los ganadores de la noche de hoy serán publicados a través de la página web www.loteriadeltolima.com, también en nuestras redes sociales, los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Lotería Tolima. Muy bien, ya está todo listo, nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima, que entrega dos mil millones de pesos en la noche de hoy, mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar en línea su billete de Lotería del Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com, en los puntos de la red vía baloto, en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga a la rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número... 9... 2... 1... 1... 2... 1... 1... Muchas felicidades a nuestros ganadores En este mismo instante nuestras baloteras caen